Ya pasamos, solo si. No, pues solamente quería darle la plaza a todos los doctores, a todos los participantes, ya que sin ustedes esto no sería posible. No era doctor, y espero que se lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado el tiempo, y que realmente haya sido de buen aprendizaje. Les agradezco y le doy un aplauso para todos ustedes. Y bueno, vamos a pasar a la clausura de nuestro curso. Yo la verdad es que estoy muy agradecido por el Depósito Dentale de SOS, con el doctor Zoprack, con la doctora Sheila, y toda la familia del Depósito. Por favor, el aplauso para el doctor Zoprack. Y vamos a pasar a esta ceremonia de clausura de curso. Vamos a leer la constancia, y bueno, la verdad es que muy agradecido. Ahorita les digo mis palabras, y vamos a complementar los comentarios del doctor Zoprack. Pueden pedir que me den su opinión respecto al curso, y también respecto a la organización, porque sí es importante que crezcamos. SOS Dental es una familia, y aquí en la Universidad es una familia, donde trabajamos, no nada más una sola persona, les digo, trabajamos porque yo ya soy parte de la Comisión. Sí, sí. Muy, muy contento. Confiaron en mí, muchísimas gracias. Aguantábamos las idas venidas, llevamos mucho tiempo tratando de organizar el curso. ¿Cuánto tiempo les ayudó? A ver, por ser casi 10 meses, casi un año. Casi un año tratando de organizar el curso. Fue un gran esfuerzo. Me consta el tipo de calidad de personas que forman lo que es esta institución. Y ahorita el doctor Zoprack les va a decir una excelente noticia con respecto al curso, sobre todo el valor cultural de los cursos. Ahorita les vamos a platicar. Pero, pues bueno, yo estoy muy contento de lo que hace esta familia. SOS Depósito Dental va a tratar la siguiente constancia, que se acredita al doctor que cursó el taller Inmersión a la Cobertura Radicular, con periodo de medicamento histórico práctico, llevado a cabo en la ciudad de Oaxaca, los días 25, 26 y 27 de julio. Todas las cosas se expresan lo mismo. Y quiero pedir un aplauso a la doctora Idalia Santiago. Gracias. 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 por lo atendido y voy a ser gracias al doctor Raúl Jarquín, haz un aplauso por favor el curso en realidad es bastante práctico que es lo que a mi a lo particular me llama la atención que no es muy engoloso el hecho de estar con la tarea todo el tiempo, sino se lleva a práctica y el hecho de tener pacientes y ver las cirugías es fenomenal, se aprende mucho más, verlo no tanto quedamos con las letras sino en realidad con el procedimiento como tal, verlo pues si, ayuda muchísimo es como que despeja todas las dudas que podamos tener acerca del cirugía muchas gracias un aplauso también al doctor la doctora Sheila Jasibe la doctora Sheila por favor, gracias bueno, antes que nada agradezco a todos la confianza agradezco a usted también la confianza como dice el doctor tenemos un rato ya la tarde de acercarnos bien que le va a volver a esa vez al igual que ustedes es un gusto, es un placer llevarnos no solamente los conocimientos sino también el hecho de ver el procedimiento de vida así es que espero y no sea la única vez ni la última vez que aquí en adelante podamos contar con otros satisfecha gracias a la doctora Reina Jiménez Hernández no está con nosotros a la doctora Iliana Soledad López López bravo una, dos, tres listo nuestra instrumentista estrella muchas gracias muchas gracias al doctor porque la verdad fue un uso muy completo y se encaminan los organizadores del depósito porque si es pleno muchas gracias y ojalá sigan con cosas o renovadas ojalá a la doctora a la doctora a la doctora García Hernández una, dos, tres vamos a dar tres palabras este pues me puse un nombre conocerlo doctor este realmente yo había visto muchos casos pero yo había escuchado el estudio blanco pero yo sabía todo lo que se podía hacer sobre todo que yo lo pudiera hacer entonces fue increíble para mí el hecho de practicarlo y una vez otra para la doctora fue increíble increíble la experiencia y lo agradezco mucho sobre todo al doctor Soprán que fue mi compañero de la universidad al doctor y volver a vernos y aprender fue increíble y pues sí me daría mucho gusto volver a vernos muchas gracias muchas gracias doctora García yo quiero recuperar yo quiero recuperar con el niño ya se me hizo muchísimas gracias todo lo aprendimos todo fue muy práctico muy bonito y este también la energía de todos los compañeros y el apoyo que yo les decía del organizador de los organizadores que no nos dejaron solos que siempre todo lo que necesitamos ahí estaba no sé si ahora tengo muchos recursos este lo que va a ver aquí o en donde sea o también va a estar en sala pública entonces muchas gracias muchas gracias los querido amigo también doctor Carlos David Aragón Juli santas cachuchas santas cuchuras infinitamente agradecido yo creo que es llenarlo de los pero lo más práctico es esto la enseñanza sencilla es la que más se aprende y el que enseña de forma sencilla es un gran maestro que el 20% que se pueda aprender como decía él creo que con él se rebasa por la practicidad de las cosas para los que estén a tanto de esto que no se den abasto en el conocimiento de impacto logremos mejorar el nivel académico y entregarnos de corazón también a nuestra profesión gracias me quiero doctor José Carlos Bautista Azkis por favor doctor pues agradecerle a Shea a Socrates por la invitación por el buen trato que nos dieron desde las prácticas tanto clínicas como pues con el material y toda la dinámica que llevamos a cabo aquí con el doctor un placer un gusto total compartir conocimientos con todos ustedes el apoyo de cada uno de ellos y pues ojalá esperemos más de estos cursos que la verdad han sido los mejores que he tomado muy práctico muy dinámico y se aprende mucho a agradecerle a todos por todo el conocimiento que nos echa muchísimo muchas gracias y al doctor Jorge Alberto López Hernández también la camisera 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 saludos al CEME gracias GPI-CEME gracias doctor por favor gracias doctor pues igual hubiera sido una pizca de periodoncias es hermosa la periodoncia es muy bonito me encantó el curso es maravilloso y creo que me deja con más expectativas ¿no? es que en algo tan hermoso tan bonito porque cada vez se ponemos más dinero y gracias por nos damos esa esa gran ayuda ese gran respaldo y sobre todo hacerlo ver tan vacío porque no cualquiera lo hace gracias gracias doctor quiero agradecerles a todos de nuevo a la familia S.O.S. a nuestros colegas de Oaxaca que estuvieron aquí los que no pudieron estar se la perdieron pero la verdad es que yo ya soy parte de muchas gracias un aplauso te den un aplauso les doy un aplauso les doy un aplauso les doy un aplauso quiero comentarles algo en Perio y aquí estamos tenemos una lema que es la Perio para todos la Perio no es elitista ni el área doctológica hay áreas de oportunidades nos buscamos las áreas de oportunidades mi mayor meta es poder transmitir enseñar inspirar próximamente noviembre tendré la vida más grande de mi vida y esperemos que este ser nuevo lo inspire también como muchos colegas y me siento muy complacido porque Oaxaca también es un lugar que es una de oportunidad y Oaxaca está creciendo mucho y quiero decirles a todos en redes sociales y a todo el público que el doctor Sócrates tiene una gran noticia que es una gran noticia para la educación continua de Oaxaca por favor ahora quería comentarles que bueno nos han traído este informe pero en un sinceridad lo vamos a integrar ya con valor curricular ya tenemos un convenio que es un hecho y para que a ver si en los siguientes cursos que nosotros implementemos nos puedan acompañar saben que va a ser restaurador por una otra entonces podríamos decir que los cursos que se den en SOS Depósito Dental van a tener también valor curricular no son cursos de anécdotas sino también van a poder engrosar su experiencia clínica técnica académica pero además curricular muchísimas gracias y un aplauso y un recorso para este gracias por creer saludos y sorrisos nos vemos hasta pronto chao chao chao